¡Viva la mañana! ¡Vamos trabajadores! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba triunfadores! ¡Viva la mañana! ¡Ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana! ¡Y aquí empieza el nuevo día! ¡Viva la mañana! Arranca la mañana, señores, señores. ¿Cómo se despiertan? Ojalá que con mucho ánimo, mucha energía. Hoy es martes. El 29 de septiembre. Así que aplausos para el martes. Y para el martes maravilloso que ya se nos va. ¡Qué rápido, ¿verdad? Y aunque sea el final del mes, puede ser el inicio de muchas cosas también. Si hoy va a iniciar, no sé, clases de yoga, si hoy va a iniciar el gimnasio, o sea, no importa que sea final de mes. Puede ser el final y un buen inicio para, ¿verdad? Así que con ánimo, vamos. Con mucho ánimo, mucha energía, positivismo. Todo comienza en la mente, por favor. Y luego lo trabajamos para ya tenerlo en nuestras manos. Así que arriba ese ánimo y aquí le ayudamos. Le damos esa dosis de positivismo que usted a lo mejor necesita en sus mañanas. Muy tempranito, chicos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, yo muy bien. De verdad, contento ya. Pues para compartir con todos ustedes, precisamente, como decía Anitza, esa alegría, esa buena vibra, ese positivismo que nosotros de todas las mañanas queremos compartir con usted. Y junto con eso le agradecemos que también usted se deja consentir por nosotros y nos abre las puertas de su casa para que nosotros todas las mañanas entremos y también le demos un poquito de ese amor que recibimos también todos los días de parte de ustedes. Bueno, y nos consiente la gente con sus mensajitos y nosotros tratamos de hacerlo mejor acá para que se levanten con ánimo. Exactamente. Que nada ni nadie le robe la sonrisa. Usted siempre dispuesta a sonreír, a regalar ese amor y esa buena actitud que siempre le caracteriza. Nosotros siempre dándole la buena energía para salir de casa a emprender y a realizar todo lo que tiene planeado, pero siempre con buena energía y sonriendo. Bueno, y recibimos a Melissa que hoy nos va a soñar algo delicioso. Esa sonrisa que todos tenemos también tiene que ver con Melissa. Es eso, venga Alvarito, acérquese por favor porque esto merece un primer plano, merece que la cámara venga hacia acá y que como Anabelly nos consiente todos los días, nosotros nos consitamos mostrándole estas delicias que podemos hacer con estos productos. ¿De qué se trata mi querida Meli? Pues gracias Anabelly podemos hacer desayunos diferentes. Verá, en este caso hoy les hice una pizza con salsa blanca a base de una de chamel y le colocamos la mayonesa, la de aceite de oliva, verá, para darle ese sabor. Por favor, aparte también... Esta no puede esperar, señoras y señores. Aparte también les hice una aderezo ranch que es muy clásico combinar la pizza con este aderezo. Está calentita, ¿eh? Entonces, esta tiene queso, la salsa blanca con la mayonesa a base de aceite de oliva de Anabelly. Alisa, ¿quieres probar? Por favor, que quieras. Todos. Es que esta sonrisa también tiene mucho que ver con Meli. Y es vegetariana, ¿verdad? Es vegetariana. Así que a los chiquitos hay que darles cosas así también para que ellos aprendan a comer vegetales. Zucchini, chilepimienta. Zucchini, chilepimienta, no sé si usted quisiera probar. Sí, un poquito. Tienes finaca, brócoli, tomate deshidratado. Muchas gracias. Y el aderezo súper fácil también. Hay que comer, chicos. Hay que disfrutar la vida. Miren que la vida pasa rápido. Qué delicia, Meli. Está deliciosa. Y de verdad que es una manera creativa para que los pequeños coman verduras, ¿verdad? O las cosas verdes que muchos dicen no, no. Los vegetales. Y realmente son súper ricos, súper sanos. Y combinándolos con una mayonesa como la de Annabelle. Uy, qué rico. Queda súper especial, súper rico. Y realmente queda deliciosa. Bueno, miren, señor, así estamos nosotros repartiendo la pizza que queda realmente muy rica. Hoy sí, y como el tema es bien interesante, hoy vamos a estar ahí, pues, ¿estos son tomatitos deshidratados? Son tomatitos deshidratados. Sí, que a mí no me tocó ni uno. Vamos a ver qué tal están. Yo estaba peleando ahí. Entonces, ¿saben esas recetas? Las recetas experimenten en la cocina, esas mezclas de mayonesas, con cremas, con especies. Les da un toque también más rico y especial a su comida. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias. Un provechito. Qué buen desayuno, ¿eh? Un provecho, la verdad que sí. Que coman rico, buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Meli. Chicos, ¿quieren pizza o no? No están, están bien. Vénganse para acá, vénganse para acá. Aquí hay para todos. Le vamos a poner. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién? ¿Se alcanza para todos? No, se alcanza. Se alcanza, no es una pizza entera. Está delicioso. No arrebatando alcanza para todos. Como todo en la vida. Si nos organizamos, comemos todo. Comemos todo. Vamos a cortar acá. Muy bien. Gracias, Meli. Qué bárbara, Meli. Qué bárbara. Por favor. Está Meli. No tiene gracia. Les doy chico dos ahí, ustedes se las repartan. Tiene mejor. Muchas gracias. Mejor. Que se ven buenísimas. Muchas gracias. La masa es hecha en casa, todo hecho por la vida. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Más adelante, en BLM Revista, cinco datos curiosos sobre el internet inalámbrico en el segmento del Top 5. Fotos en redes sociales que tardan mucho en subir, entre otras demoras desesperantes, ya que tu smartphone o computadora reciben una señal Wi-Fi muy debilitada. El rey nos llevará a aprender belly dance en el nuevo segmento al ritmo que suene. La danza oriental es una de las danzas más antiguas del mundo que combina elementos de diferentes países del Medio Oriente y el norte de África, aunque sus orígenes precisos son inciertos. El nombre de danza del vientre se empieza a utilizar en el siglo XIX por los europeos. El cantautor guatemalteco Tavo Bárcenas nos visita para presentar su nuevo video Money. Y en el tema del día hablaremos sobre cómo sería la vida sin música. Acompáñanos y disfruta esta y muchas sorpresas en BLM Revista. Tenemos de todo, ¿verdad? Muy completo, muy completo. Martes de todo, me encanta la idea. Qué buena está la pizza, ¿eh? La boqueta, ahorita la va a entrar. Muchos vegetales, es como una ensaladita, ¿verdad? Es uno bueno, sí, y la masita es hecha en casa, usted también la puede hacer. Puede ser integral, hay una masa incluso que se hace con coliflor, genial, así que sí. ¿Con coliflor? Hay muchas opciones, sí. ¿Ah, lo puede hacer en Aves y Mamá? La voy a hacer un día, porque no se utiliza harina, sino que se utiliza coliflor. Y me encantó lo que dijo Krista, que hay muchos niños que no comen vegetales, que no comen verduras, pero les encanta, obviamente, la pizza. ¿Qué niño no le usa la pizza? ¿Le dicen pizza? Es una buena manera de darle a los niños vegetales y verduras por medio de una pizza. ¿Qué tal está la pizza, chicos? No, hay todos niños que son melindrosos. Tenemos hambre de pasada desde los viajes que están comiendo. Sí. Los viajeros. Los viajeros. Los viajeros. Nos vamos con más, mi querida Krista. Exactamente, la Ale Guzmán, como siempre, nos tiene esos consejitos y vamos a ver ahora de qué se trata la Tipster de hoy. Muy buenos días, amigos de la Tipster. Bienvenidos a este segmento que hemos diseñado para darle los mejores consejos con los que usted puede mejorar su estilo de vida. Y no podemos comenzar septiembre y estar en vivo a la mañana sin celebrarlo con un excelente tip de tecnología. Por eso, hoy vamos a hablar de Alcatel OneTouch. Como ustedes saben, ya lo que nos encanta en este segmento es presentarles cosas útiles, pero sobre todo accesibles. Y esas son dos características que tienen los dispositivos móviles de Alcatel, sobre todo en precio y un excelente diseño funcional para el día a día. Hoy conocemos uno de ellos. Déjate sorprender por la elegancia y acabados premium que caracterizan a Alcatel OneTouch Alpha, un smartphone de alta gama que te vislumbrará por su elegante diseño y especiales acabados. Con una pantalla IPS de 4.7 pulgadas podrás disfrutar de tus películas, series y juegos con una viveza de color sorprendente. Captura fotografías HD con tu cámara de 13 megapíxeles, las cuales podrás compartir con tus amigos a través de las redes sociales o hasta proyectarlas en tu pantalla de televisión. Su procesador QuadCore te permite navegar rápidamente y disfrutar de tu contenido en tiempo sorprendente. Incorpora el sistema operativo Android 4.2, con el cual podrás descargar muchas aplicaciones y almacenarlas en la memoria interna de 16 GB que incorpora el teléfono. Muy bien y con eso terminamos nuestra cápsula del día de hoy, pero recuérdense que es muy importante que siempre nos agreguen en las redes sociales que aparecen en este momento y estén pendientes de las buenas noticias que compartimos con ustedes en la Tipster. Soy Alejandra Guzmán y nos vemos en la próxima cápsula. Haz un Smart Move y no te quedes sin tus dispositivos móviles de Alcatel. Muy bien, muchas gracias, Ale. Y bueno, hoy termina una novela que realmente fue muy buena, muy divertida, muy interesante. Y hoy llegamos al final, al gran final de esta novela a los dos de la tarde. Exactamente. Y tenemos un adelantito o no? Es lo que va a pasar hoy. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, ponga atención. Nuevo Rico, Nuevo Pobre, llega a su gran final. Con esos antecedentes que tiene Émole, la bienvenida de una vez. ¡Banzando a ver! Hoy nos hemos convertido en la empresa número uno de mensajería en todo Latinoamérica. Tengo un presentimiento algo extraño, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Adivine, ¿quién está embarazada? Llega. Los medines. Nuevo Rico, Nuevo Pobre, gran final. Hoy, a las dos de la tarde, solo por Guatevisión. Ya sé dónde va a estar a las dos de la tarde. La verdad que una novela o cualquier cosa, y es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, sin la música no sería nada, ¿o no? Definitivamente, la música es muy importante para la vida de todo ser humano. En cada momento hay música. Por eso le damos descanso a Selvin, para que descanse. Para que descanse. Para que le diga que hoy era el día de, está descansando. Un abrazo a nuestro querido Selvin, ¿eh? Un abrazo para Selvin que seguro nos está viendo, o no. Bueno, pero esperemos que esté bien. Y es que la música efectivamente es muy importante en la vida de todo ser humano. No hay una persona que de verdad, por mucho que no le guste la música, no tenga en sus 24 horas del día, aunque sea un minuto, donde la música sea parte de ella. Pero yo les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué tan importante es para usted la música en su vida? No que tanto la escucha. ¿Qué tan importante es? La verdad es que sí es importante. Me recuerda a muchos momentos especiales, está presente en todos esos momentos lindos, me acompaña cuando estoy aburrida, triste, alegre. Así que sí me la disfruto. ¿Sí se la disfruta? Sí, la verdad es que sí. Para mí es fundamental. ¿Sí? Es como una cosa esencial porque me pone de buen humor. A mí me gusta, uso lentes de contacto y muchas veces se me llenan. Miren, te lo cuento porque es algo simpático, de basurita por la tierra y todo lo demás. Y como me emociono rápido con algunos temas musicales, sé qué música poner. No, 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 no. ¿Qué es lo que te puede hacer sentir o vivir un sentimiento mucho más fuerte de lo que lo viviría sin la música? O expresar un sentimiento. Uno de pronto dice, no sé, dice muchas cosas con música o le pone cara, le pone rostro a los musicales. Es muy interesante. O incluso también a través de la música expresar tus sentimientos. Una letra o algo que no sabes cómo decirlo, la música te lo... Dígaselo a Parita del Barrio. Te digas una canción y listo, ahora. Parita del Barrio expresado muy bien. Ah, ah, ah. No, y de verdad. Y algo muy importante junto a eso que decías es que como una persona que de pronto no tiene esa habilidad para hacer música y todo, adopta las canciones, adopta las letras de otras personas, las hace suyas para también dedicarlas, porque uno puede expresar a través de la música de otra gente los sentimientos de uno, lo que uno quiere decir. Para mí es importante la música. La música, obviamente, como todos saben, baterista de legión y apoyo mucho al talento nacional, porque sí, para mí la música es muy importante también desde niño. Y es que yo desde que me despierto mucho hasta que me acuesto, voy en el carro, yo la música de verdad es todo. Es todo. Tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Y aparte de eso, también hay muchos artistas guatemaltecos con los que queríamos nosotros compartir con ustedes efectivamente eso. ¿Qué piensan algunos guatemaltecos o qué tan importante es la música para uno de ellos? Y algunos de ellos, y aquí tenemos unos vellitos que nos estuvieron mandando ayer compartiéndonos esto. Vamos a ver. Para mí la música significa el arte de combinar armonías, melodías, ritmo, para expresar infinidad de sentimientos, como tristeza, amor, alegría, frustración, etcétera, etcétera. Y personalmente lo que significa la música para mi vida es un elemento clave para mi existencia. No sé qué haría sin ella y estar herida en lo más profundo de mi ser. Les mando un gran beso. Que Dios los bendiga. Bye. Para mí que...